Música También informamos que el Papa Francisco respalda las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Lo dice por primera vez en el documental Francesco, que se estrena en el Festival de Cine de Roma. Es la postura más clara hasta ahora de un asunto que causa polémica dentro de la Iglesia Católica. María Paula Ochoa, cuéntanos. Buenas tardes. Nicole, un hecho revolucionario. El sumo pontífice, el Papa Francisco, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, hizo un llamado para la creación de leyes que permitan las matrimonios civiles entre personas del mismo sexo. Es la mayor muestra que ha dado de su apoyo hacia este asunto y lo hizo a través de un documental sobre su vida que se estrenó hoy en Roma. En la cinta, el sumo pontífice dice, Los homosexuales tienen derecho a ser parte de la familia, son hijos de Dios y tienen el derecho a una familia. Nadie debe ser echado o ser miserable por esto. Una posición totalmente contraria a la de la Iglesia Católica, que desde su nacimiento ha rechazado al 100% las relaciones entre personas del mismo sexo. De hecho, varios pasajes de la Biblia hacen referencia a esto y durante siglos se ha condenado y excomulgado de la Iglesia a personas homosexuales. El que el Papa ahora apoya estas relaciones y sus uniones legales ha generado todo tipo de reacciones. Muchos están contentos de sentir su apoyo y dicen que la Iglesia se está moviendo hacia adelante, de acuerdo a los avances del mundo. Pero otros rechazan esta posibilidad que rompe los paradigmas de las enseñanzas católicas. Y Nicole, en varias ocasiones el Papa Francisco ha hecho un llamado a la comunidad católica LGTB, de hecho les ha dado la bienvenida y les ha dicho que son amados por la Iglesia, pero nunca había hecho referencia a cambios en políticas que permitan sus uniones legales.